Un proyecto de emprendimiento que consiste en la transformación de diversos productos que se obtienen en el campo se ha convertido en una posibilidad para fortalecer la economía de varias familias de la vereda Reyes. El proyecto se llama Nuestra Comunidad, un laboratorio de sueños y experiencias creativas gracias al apoyo del municipio, de Isagen, de la Junta de Acción Comunal y claro esta de la escuela. Estamos haciendo los jabones para las manos, estamos haciendo de caléndula, de romero, de café. Una respuesta que no esperábamos, ha sido excelente podría decir, tenemos nuestras ganancias y un capital que quedó el proyecto apenas fue formulado. En este proceso tenemos un grupo acá en la vereda de ocho personitas y siempre tenemos ya unos fonditos ya en diciembre Dios quiere nos los vamos a repartir, lo que tenemos pues de platica. La propuesta nació hace poco más de un año cuando se presentó el proyecto a Isagen. Posteriormente se dio inicio a la fabricación y transformación de los diferentes productos. Le dimos inicio a la producción en el mes de mayo, empezamos a hacer los productos y a ofrecerlos también en el mercado. Yo me he sentido muy bien porque gracias a Dios pues uno ahí le van haciendo pedidos y va vendiendo. En el mercado campesino lo sacamos y siempre se vende. Nos ocurrió utilizar los productos del campo, de la vereda, las plantas medicinales, lo que tenemos en nuestras manos para producirlos y satisfacer algunas necesidades con los mismos productos. Estamos muy contentos porque el profesor nos ha ayudado mucho y las ocho personitas que habemos estamos muy comprometidas. Desde los productos agrícolas que se cultivan en la vereda hasta jabones y cremas fabricados a base de plantas medicinales hacen parte de la oferta de la comunidad de la vereda Reyes para todo el pueblo granadino. Esta es la panela que sacamos acá en la comunidad de la vereda de Reyes. Estos son los jabones para los trastes a 3 mil pesos. Este es el jabón de romero, lleva romero, ortiga, penca de sábila, es muy bueno para la caída del cabello y para la caspa. Acá están las cositas con las que se hace. Acá está el jabón de caléndula y la crema de caléndula para la piel, para poner el rostro bonito y que pues para las manchas y los barritos. ¿Y a cómo se hace? A 3 mil, a 2 mil, depende el tamaño, depende el molde. Estamos haciendo acá la crema antipañalitis para los niños y también para cuando uno se hace un raspón se echa la cremita y sana muy bueno con ella. Y también tenemos la crema caliente que lleva siete ramas muy calientes, tiene la marihuana, la tomatera y el romero y la salvia que también es muy caliente para todos los dolores del cuerpo. Acá tenemos el jabón azul, este jabón azul se hace con el quemado, con la manteca quemada donde uno ya sofría la carne y queda quemado y se le echan otros químicos y se hace. Cualquier persona que esté interesada en conocer alguno de los productos y desee apoyar este emprendimiento local se puede contactar con algún habitante de la vereda o el docente.